Bueno Dani, ya, ya, en unos minutos comienza... En capilla, ¿no? Como se dice, ¿no? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo vives? Pues muy bien. La verdad que es muy tranquilo, con muchas ganas ya de empezar, de que suelte el público las primeras carcajadas, los primeros aplausos, relajarnos y disfrutar de la noche, que es para lo que hemos estado trabajando todo el mundo tanto tiempo. ¿Alguna clave para la gran noche del cine español, para esta 29 edición de Los Goyas? No sé si alguna clave, o sea, realmente lo bonito es ver la imagen de mucha gente, amigos, familia, que se reúnan en casa con su cervecita, con su aceitunica, y a ver esto como si fuera un evento, como si fuera el fútbol, como si fuera una gran peli, como si fuera, pues eso. Y intentar hacer de estas tres horas de gala un espectáculo también, ¿no? Pues que empieza el espectáculo, ¿no, Dani? Show must go on, dicen, ¿no? El Freddy Mercury. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.